Debo alabo en la mente Tengo palabras que suenan inteligente En donde me Ando, alante la gente Y dale conto Y dale conto Y dale conto Conto, conto, conto Conto, conto Contame, contame, contame Ponte, contame, contame Contame, contame, contame miteinander Muy bien, de ese fuerte Tao packed ¡Gracias! ¡Gracias!